¡Hola! ¡Soy Tiburón Bebé Brooklyn! ¡Suscríbete y dale like! ¡Baby John Brooklyn! ¡Van a renovar sus pocos matrimoniales! ¡Guau! ¡Increíble! Mi amada novia, novia tiburón, nos vamos a casar en un bello día Mi amada novia, novia tiburón, eres hermosa mi novia tiburón Boda de abuelos en el mar ¡Te amo tanto! Boda de abuelos en el mar Mi amado novia, novia tiburón, nos vamos a casar en un bello día Mi amado novia, novia tiburón, eres maravilloso mi novia tiburón Boda de abuelos en el mar ¡Te amo tanto! Boda de abuelos en el mar ¡Pásenlo bien! ¡Suscríbete! ¡Tiburón, bebé, turu, turu, tiburón, bebé, turu, tiburón, bebé, turu, tiburón, bebé, turu, turu, bebé! ¡Amigos! ¡Qué herida! ¡Tiburón, amuela, turu, turu, tiburón, abuela, turu, turu, tiburón, amuela, turu, turu, tiburón, amuela, turu, turu, patamar catamart principalmente. Abuela, mi viejo Tiburón, abuelo, tuturú Tiburón, abuelo, tuturú Tiburón, abuelo, tuturú Abuelo, dulzura Te amo en la mañana Y en la tarde también Te amo por la noche Feliz San Valentín Día del amor, tuturú Día del amor, tuturú Día del amor, tuturú ¡Día del amor! ¡Te amo! ¡Te te amo! Tuturú, tuturú Venga Tiburón, mamá Tuturú, tuturú Linda Tiburón, mamá Abraza a tu esposo Linda Tiburón, mamá Escucha a tu bebito Linda Tiburón, mamá Canta con abuelita Linda Tiburón, mamá Cocina con abuelo Linda Tiburón, mamá Linda Tiburón, mamá Linda Tiburón, mamá Linda Tiburón, mamá Abraza a tu esposo Linda Tiburón, mamá Escucha a tu bebito Linda Tiburón, mamá Canta con abuelita Linda Tiburón, mamá Cocina con abuelo Linda Tiburón, mamá Linda Tiburón, mamá Tuturú, tuturú Linda Tiburón, mamá Tuturú, tuturú Amamos a mamá ¡Felicidades a la pareja de Sirena! Querida novia Temible novia Cásate conmigo esta noche de Halloween Noche de Halloween Noche de Halloween Querida novia Temible novia Tenebrosa y bella Mi única novia Bada de Sirenas en Halloween Bada de Sirenas en Halloween Querido novio Temible novio Cásate conmigo esta noche de Halloween Noche de Halloween Noche de Halloween Querido novio Temible novio Tenebroso y tierno Mi único novio Bada de Sirenas en Halloween 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 Tworker T Rex förämpRadio Bada de Sirenas en Halloween Bada de Sirenas Caballita bebe tutururu, pajenita feliz tutururu feliz Caballita bebe tutururu, caballito bebe tutururu V Fragenita bebe tutururu, sujo bebé A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Tururu turu hohoho tururu turu sonríe Tururu turu, sed feliz Dururu, 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 esta es la abuela durmiente Dururu, 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 por favor rompe el hechizo El hada malvada vino a la fiesta y lanzó un oscuro hechizo La pobre abuelita cayó en un profundo sueño El abuelo escuchó y vino a romper el oscuro hechizo Con un beso de amor a la abuelita despertó Dururu, 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 esta es la abuela durmiente Dururu, 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 por favor rompe el hechizo Yo te amo, yo te amo, yo te amo, tiburón abuela Yo te amo, yo te amo, yo te amo, tiburón abuelo Hoy es día del campo Hoy es día del campo Dururu, 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 el cielo claro, el sol salió Es un día soleado Ponte el sombrero y las gafas Hoy es día de campo ¡Vamos! El cielo claro, el sol salió Es un día soleado Ponte el sombrero y las gafas Hoy es día de campo ¡Vamos! ¡Encontremos las figuras! Nadando por el mar, nadando por el mar Encontra las figuras en el mar ¡Duru tutu círculo! ¡Pulpo! ¡Turu tutu tu triángulo! ¡Caramar! ¡Turu tutu cuadrado! ¡Es un tiburo el martillo! ¡Nadando por el mar, nadando por el mar! ¡Encontra las figuras en el mar! ¡Turu tutu diamante! ¡Raya! ¡Turu tutu tu estrella! ¡Estrellita! ¡Turu tutu tu corazón! ¡Son caballitos de mar! ¡Figuras en el mar! ¡Qué hay en el océano te diré! Exploremos de la A a la Z ¡Busca tú quien vive en el océano! ¡Vamos! A Almeja B Ballena C Coral D Delfín E Erizo F Foca G Gamba H Oloturia I Isópodos J Jurel K Gril L Langosta M Medusa N Nautilo ¿Qué hay en el océano? Te diré Exploremos de la A a la Z ¡Busca tú quien vive en el O! ¡O, O, O, O! ¡Océano! ¡Vamos! Ahora le toca a la letra O, 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 O! ¡Del alfabeto! O Orca B Pulpo Q Quitón R Raya S Salmón T Tiburón U Urta V Vaquita W Guajú X Sarda Y Yubarta Z Sanclo ¡Alfabeto del océano! ¡Qué diversión! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué hay en el océano ya te lo sabes? Exploremos de la A a la Z No te olvides quien vive en el O, 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 O ¡Océano! ¡Sí! Edificio del mar Vamos hacia abajo Primer piso Panadería Segundo piso Ignacio Tercer piso Escuela Bajando y bajando más Cuarto piso Oficina del torneo Quinto piso Estación de policía Sexto piso Banco Bajando y bajando más Séptimo piso Lavazos Octavo piso Estación de gasolina Noveno piso Queda de ropa Bajando y bajando más Edificio del mar Sigue bajando Trío del océano Aquí vamos ¡Guau! ¡Qué bien huele! ¡Bienvenidos a mi restaurante! ¡Ven a el edificio del mar! ¡Hola amigos tiburones! ¿Están listos? Un, dos, mantente Tres, cuatro, sigamos Ejercicio con tiburón bebé ¿Puedo hacerlo? ¡Sí! Todos podemos ¡Así! Sanos y fuertes ¡Durudú, gira! ¡Gira! ¡Durudú, gira! ¡Gira! ¡Choca las aletas! ¡Aletas! ¡Durudú, gira! ¡Gira! ¡Durudú, gira! ¡Gira! Así hasta el final ¡Final! ¡Gran trabajo amigos! ¡Sigan así! ¿Se están divirtiendo? ¡Sí! Un, dos, mantente Tres, cuatro, sigamos Ejercicio con tiburón bebé ¡Puedo hacerlo! ¡Sí! Todos podemos ¡Así! Sanos y fuertes ¡Durudú, derecha! ¡Derecha! ¡Durudú, derecha! ¡Derecha! Salto a la derecha ¡Salta! ¡Durudú, izquierda! ¡Izquierda! ¡Durudú, izquierda! ¡Izquierda! Salto a la izquierda ¡Oh, sí! ¡Descanse! ¡Tomen un poco de agua! ¡Shh! Mi bebé está durmiendo Duérmete ¡Tiburón bebé! Vamos a dormirnos ya Duérmete ¡Tiburón bebé! Duerme, duérmete Buenas noches, mi bebé Buenas noches, mi bebé Duérmete ¡Tiburón bebé! Duerme, duérmete ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! Duérmete ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! Duérmete Duérmete Buenas noches, mi bebé Buenas noches, mi bebé Duérmete ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! Duérmete Duérmete De arena Hasta mañana Caballitos Duru, duru Duérmete ¡Y agárrense! Buenas noches, pez loro En tu mágico saco Hasta mañana Pulpo Duro, duro Dulces sueños Buenas noches, ballena azul Dulces sueños para ti ¿No tienes sueño, tiburón bebé? ¡No tengo sueño! ¡Ah! ¡Muy feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Triste! ¡Uh, buh, buh! ¡Enojado! ¡Uh, buh, buh! ¡Sorprendido! ¡Ay, ay, ay! Si estás muy feliz, ríe fuerte ¡Ja, ja, 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 ja! Si estás triste, puedes llorar ¡Uh, ju, ju! Si estás enojado, respira ¡Uh! Si estás sorprendido, salta ¡Ay, ay, ay! Tengo hambre Asustado ¡Oh, no! Tímido ¡Hola! Tengo sueño Si tienes hambre Oye tu estómago ¡Crrr! Si tienes miedo Tápate los ojos ¡Oh, no! Si tienes timidez Cúbrete ¡Mmm, hola! Si tienes sueño Da un gran bostazo ¡Mmm, oh, oh! ¡Ti-ti-ti-ti-ti! ¡Hola! Doctor tiburón bebé Los peces están saltando en el alga ¡No puede ser! No más peces saltando en el alga Cinco pececitos saltando en el alga Uno se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llamó y le dijo al doctor No más pececitos saltando en el alga Cuatro pececitos saltando en el alga Uno se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llamó y le dijo al doctor No más pececitos saltando en el alga Tres pececitos saltando en el alga Uno se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llamó y le dijo al doctor No más pececitos saltando en el alga Doctor tiburón bebé, los peces están saltando en el alga otra vez Dos pececitos saltando en el alga Uno se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llamó y le dijo al doctor No más pececitos saltando en el alga Un pececito saltando en el alga Se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llamó y le dijo al doctor No más pececitos saltando en el alga ¿Qué tal si bailamos entonces? Está bien, bailemos ¡Oh, sí! ¡Mamá, baila con nosotros! ¡Durudurudu, durudurudu! ¡Hey! Bajo el mar Bajo el mar Profundo mar Profundo mar Vedas al tiburón Vedas al tiburón Bebes y llena Ven conmigo Vengan conmigo Yo soy el tiburón, bebé sirena Ven conmigo, juguemos juntos Amigos del océano, turú, turú Esta sirena, esta sirena No puede esperar, no puede esperar Para empezar una, para empezar una Gran aventura, gran aventura Sobre el mar, sobre el mar Que hay afuera, sobre el inmenso mar Sobre el mar, sobre el mar Puedo ver estrellitas, turú, turú Ven conmigo, vengan conmigo Yo soy el tiburón, bebé sirena Ven conmigo, juguemos juntos Amigos del océano, turú, turú Hasta pronto, estrellitas, turú, turú Me perdí Tiburón bebé se perdió en el bosque ¿Dónde estoy? Tiburón bebé se perdió en el bosque ¿Dónde estoy? Iba saltando migas y el pez me las comió Y el camino de regreso no encontró Tiburón bebé se perdió en el bosque ¿Dónde estoy? Tiburón bebé se perdió en el bosque ¿Dónde estoy? Iba soltando piedritas y el cangrejo las quitó Y el camino de regreso no encontró Tiburón bebé se perdió en el bosque ¿Qué es esto? Tiburón bebé se perdió en el bosque ¡Guau, mira! Una casa de galletas y mira lo que encontró ¿Eh? A sus amiguitos encontró Busca Tiburón bebé Brooklyn en YouTube